Este material pertenece a la colección del entrenamiento BioMás. Para más información visita nuestra web www.sadalucas.com o nuestras redes Facebook BioMás, Instagram BioPlus. El ejercicio número 2 se titula Los Sentidos. Tómate otros dos minutos para realizar este breve ejercicio. Al igual que en el anterior, permanece sentado exactamente donde te encuentras ahora. Concéntrate con suavidad en uno de los cinco sentidos. En esta etapa preferiblemente el oído o la vista. Yo recomendaría usar para el ejercicio los sonidos de fondo. Mientras se tienen los ojos cerrados, pero como los sonidos pueden ser en ocasiones algo impredecibles, quizá prefieras mantener tus ojos abiertos y observar un objeto en particular de la habitación en la que te encuentras, o quizá un punto en la pared. Sea cual sea el sentido que elijas, trata de conectarte y concentrarte en él el mayor tiempo posible, pero de un modo suave y sencillo. Si te distraen los pensamientos o los otros sentidos, simplemente lleva de nuevo tu atención al objeto en el que te estás concentrando y continúa como antes. Yo te tocaré la campana para avisarte del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te ha ido? ¿Has sido capaz de concentrarte con facilidad o la mente ha empezado a vagar por otros pensamientos? ¿Cuánto tiempo ha pasado antes de que hayas empezado a distraerte? Quizá hayas descubierto que eres capaz de mantener una vaga sensación de conciencia mientras pensabas en otras cosas al mismo tiempo. Por improbable que parezca, para mucha gente concentrarse en un objeto durante un minuto es un gran logro. Cuando piensas, ¿cuánto tiempo necesitas estar concentrado en tu trabajo, en cuidar de tu familia, en escuchar a un amigo o incluso en conducir un coche, ser capaz de concentrarse únicamente durante ese cortísimo periodo de tiempo, puede ser algo bastante preocupante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!